Yo sé que Cristo puede, yo sé que Cristo puede Sanar las enfermas, el chato de remontios, el sucien a los muertos Yo sé que Cristo puede, sanar las enfermas, el chato de remontios Yo sé que Cristo puede, yo sé que Cristo puede Sanar las enfermas, el chato de remontios, el chato de remontios Sanar las enfermas, el chato de remontios, el chato de remontios Yo sé que Cristo puede, sanar las enfermas, el chato de remontios Sanar las enfermas, el chato de remontios, el chato de remontios Sanar las enfermas, el chato de remontios, el chato de remontios Sanar las enfermas, el chato de remontios, el chato de remontios Sanar las enfermas, el chato de remontios, el chato de remontios Déjame que se mueva, déjame que se mueva, déjame que se mueva dentro del corazón Aláver, 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 aláver a mi Señor Aláver, 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 aláver a mi Señor Confio el número de los enemigos Jesús que amaba al Señor Unos cantaban, otros dan, otros saltaban al Señor palabra, palabra, palabra Dios está vivo Él no está muerto, mi Dios está vivo Él no está muerto, mi Dios está vivo Él no está muerto Lo siento, lo siento, lo siento Lo siento en todo mi ser Hoy quiero ser de amor Hoy quiero ser de Dios que tú eres Hoy quiero ser de agua y de la Espíritu Me dicen que yo seré el Señor Hoy quiero ser de agua y de la Espíritu Me dicen que yo seré el Señor Jesús es el Señor Jesús es el Señor Alábaro, alábaro, alábaro que vive Alábaro, alábaro que vive Jesús es el Señor y nos grita Alábaro, alábaro que vive Jesús es el Señor y nos grita Alábaro, alábaro, alábaro que vive Alábaro, alábaro que vive Sí, soy tu voz фильма Mi alma adorará, mi alma adorará, mi alma adorará, mi alma adorará. Mi alma adorará, mi alma adorará, mi alma adorará. Mi alma adorará, mi alma adorará, mi alma adorará, mi alma adorará. Mi alma adorará, mi alma adorará, mi alma adorará, mi alma adorará.